¿Qué tal amigos de Erizo México? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Ay, tenía mucho que no me visitar a San Juan. De nueva cuenta estaré con ustedes y muchas gracias a todos los que están viendo todos nuestros videos. Sí, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. El día de hoy les traemos un video muy, muy interesante. Una de las preguntas más frecuentes que tenemos es si es bueno para los erizos que vivan solos o que sean solitarios. Aquí te traemos algunos datos interesantes que tal vez tú no sabías. Acompáñanos. Lo primero que tienes que saber es que los erizos son solitarios. ¿A qué me refiero? Disfrutan de estar solos. No es necesario que tengas una parejita como en este caso los tenemos juntos porque ellos pueden vivir completamente felices en un hábitat individual. Es decir, no ocupan tener una parejita para sentirse felices. Hay mascotas que se deprimen si no están con una pareja o con un amigato. Con los erizos no sucede esto. Además, son mascotas exóticas. Su comportamiento es muy diferente a un perrito o a un albito. Entonces, no despreocuparse por ello. Si tú eres una persona que trabaja durante todo el día o estudia todo el día, esta es una mascotita ideal para ti. ¿Por qué? Estos animalitos pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día. Entonces, si tú no estás... Super dominones. Sí. Si tú no estás en tu casa, ellos no, en realidad, pues no te necesitan, ¿sabes? Son muy felices durmiendo y cuando tú llegues, ellos van a estar muy contentos de recibirte. Entonces, es el momento ideal para que tú lo tomes y él se acostumbre más rápido a ti. Recuerda que como son nocturnos, lo ideal es agarrarlos en la noche que ellos están un poquito más despiertos. Exactamente, yes. Pero, ¿qué podemos hacer aparte de esto para que su hábitat tenga lo necesario para que ellos puedan vivir? Me refiero a que como son nocturnos, tienes que tener fotoperiodos. ¿Qué significa eso? Es una palabra como me llagrar a pelo, no te preocupes. Fotoperiodos significa que tengan que tener periodos de luz y periodos de oscuridad. Es decir, en el día, pues que estén en un lugar donde ellos puedan recibir la luz para que sepan que tienen que estar dormidos. Así, su reloj biológico está trabajando perfectamente. Y en la noche, pues que estén oscuros, es decir, que si tú tienes una lámpara ahí, pues que no le pegue directamente para que ellos puedan estar tranquilos. Y además, pues en él, algunos aspectos como la rueda. Esta rueda tiene que ser al menos de 30 centímetros de diámetro. ¿Por qué tan grande? Pues para evitar que se vayan a fracturar o lastimar su... Porque sus cerizos pueden ser gorditos como rami. Como rami. Entonces, la rueda pues cae perfectamente en el hábitat. Y además, si les interesa, les dejo el link en la descripción para que puedan comprarla directamente y les llegue hasta su domicilio. También es muy importante que recordemos que como son solitarios, ellos no necesitan una pareja. Salvo cuando es momento de apararse. En ese momento, ellos pueden estar juntos sin ningún problema. Es importante que recordemos que no debemos de tener a dos cerizos machos en un hábitat. Pues ahora sí que juntos, ya que pueden llegar a pelearse porque los machos suelen ser más territoriales. Lo ideal es que si quieres tener dos cerizos juntos sean dos hembras. Estas pueden convivir sin problema, sin que se peleen. Recordemos que si es hembra y macho, pues por naturaleza el macho va a intentar montar a la hembra. Y puede que se lastimen mucho en el proceso. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Sí, además, bueno, a pesar de que son solitarios, no te preocupes, los cerizos son excelentes compañeros para otras mascotas. Por ejemplo, un perrito, por ejemplo, un gatito. Tenemos varios videos por ahí de clientes y propios también que están conviviendo perfectamente. Es decir, no van a estar corregiéndose a lo mejor. Pero sí pueden estar tranquilos. Puede estar un dominguito en tu sala, en tu patio, tu perrito, tu gatito. Dejar a tu erizo para que puedan conocerse y pues puedan también pasar momentos de recreación. Recordemos que estos animalitos son muy fáciles de adaptar. Entonces pueden convivir con ellos todas las mascotas. Y como van a estar en su hábitat aparte o separados, pues no hay ningún problema. Entonces no te preocupes. Eres una persona ocupada, trabajadora, estudiosa. Un erizo es la mejor mascota para ti porque puede estar solo en el día. No te extrañan y en la tarde o noche que llegues a tu casa, pues puedes compartir un tiempo precioso con tu mascota. Así que ya lo sabes. Entonces, si tú quieres tener un erizo y eres una persona muy ocupada, esta es la mascotita ideal para ti. Si ya tienes un erizo, ¿por qué no nos compartes una foto y nosotros las vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram oficial? Exactamente. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Muchas veces nos hacen preguntas que ya hemos hecho en videos anteriores. Y ya he hecho resueltas. Entonces, por favor, vean nuestros videos y si tienes recomendaciones, con mucho gusto vamos a atender. Mi nombre es Jocenio Bandujano. Y el mío, Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Tip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!